hola qué tal amigos pues fíjense que nos trajeron estos tenis jordan color menta así nos dijeron que se llamaba color menta que ya los habían llevado a otras reparadoras y que en ningún lugar le pueden conseguir el color pero si vienes aquí a la reparadora de calzado del cometa no va a ser un color idéntico pero le vamos a conseguir lo más parecido a lo original este amigo dijo que le batalló y a su vez fue como 20 reparadoras y en ninguna se los han podido hacer el anillazo del freddy ahí en primer plano porque acuérdense que hace poquitos días obtuvo se casó y que pues le dice que le gusta andar presumiendo su anillo porque dice que quiere que toda la gente vea que es casado y felizmente casado por cierto ese anillazo que es de orégano y que pues le gusta lucirlo entonces aquí el maestro freddy está afinando su cuchillo o muchos ya también le llaman la chaira con la con esa para que para afilar perfectamente tiene un filo muy preciso para que corte muy muy padrísimo es importante también platicarles que queremos que nos sigan en todas nuestras redes sociales que nos dejen sus comentarios nos den like y que nos compartan vean de qué manera es muy muy laborioso quitar esta chinelita y que no se vea fea ya se le había pasado anteriormente una costura y medio fea pero pues ni modo pues qué le vamos a hacer pero dice el amigo que estos tenis le encantan y quiere arreglarlos a como dé lugar entonces aquí el maestro freddy le está poniendo este material que por cierto le metió un forrito abajo para que le dé más cuerpo y se vea más más uniforme por supuesto que es importante montarlo en la en la horma para que dé la cuadratura perfecta con sus súper 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 tijeras de pollero que le regaló un primo está haciendo ese buen corte vea maestro freddy si eres del interior de la república nos puedes mandar whatsapp con lo que quieras que te arreglamos te hacemos una cotización y listo listo ya quedaron los tenis que nadie pudo arreglar aquí si se los arreglamos al buen amigo y seguirán cotorreando estos tenis jordan color menta así nos dijeron que se llamaba y pues bueno este vídeo llegó a su fin y acuérdense que se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten compartan adiós